¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo acá muy divertida y muy emocionada porque Salvador me ha propuesto un juego. Me dijo que iba a seleccionar algunos vídeos que se han hecho virales aquí en México, pero que ya son de antes, son vídeos más viejitos y me los va a enseñar y quiere ver mi reacción. Así que bueno, vamos a ver qué pasa y los queremos incluir ustedes en este juego porque nos pareció muy divertido. Así que bueno, van a ver mis caras, mis reacciones viendo vídeos virales de antaño de México. A ver, ¿qué tenemos? A ver con qué nos sorprende Salvador. Bueno, vamos con el primer vídeo que ha seleccionado Salvador para que yo vea. Dice, las aventuras del trapo. Cómete un pan original. Desde ya puedo ver a un señor tirado en una cama. A ver qué hay. Me imagino que van a ser todos muy graciosos. A ver. Estamos aquí y se están cometiendo muchas injusticias. Quitan el trapo. ¿Ya no vas al médico? ¿Te gusta el médico? Cómete un pan, cómetelo, 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 cómetelo. Tengo un chicle. No, pan, pan. Tengo un chicle le dice. Tengo un chicle le dice. ¿Qué es esto? Estamos aquí en lo que es México. 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 Y damos un aplauso a ellos que vienen y tienes que comerte el pan. Cómetelo, 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 cómetelo. Lo tiene que comer. No lo puede agarrar y no comerlo. Ahí está. ¡Ah! Sabe rico, ¿verdad? ¡Ah! Dale, pues para que sepas qué es el pan, el que es bueno. Hasta tú comes pan, fíjate. Ponle el trapo, mamá. Hasta se me antojó a mí el pan. El trapo, el que estaba ahí. Es aquel trapo que estaba ahí. ¡Ve a ver si está! Mira, ahí tiene que estar. Búscalo. Sí, ahorita lo busco. Ah, se perdió su trapo. ¡Búscalo! ¡Ándale, búscalo! ¡El trapo! ¡El trapo, el trapo, el trapo! ¡El trapo! ¡El trapo! ¡Ándale, el trapo! ¡Ándale, el trapo! ¡Ándale, el trapo! Ok, ok. Vamos a detener esto porque ha sido muy interesante. Hasta creo que podríamos hacer un rap. No, el trapo. ¡El trapo, el trapo, el trapo, el trapo! ¡El trapo! Bueno, no tengo idea quién es este señor. No tengo idea por qué lo filmaron, pobre. Se ve que está muy nervioso porque le escondieron o se perdió su trapo. Pero él compartió su pan. Y sí, y parece que el pan es muy bueno. Me lo imagino al pobre entrevistador ahí porque él no quería comer el pan. Pero le dijo, tienes que comerte el pan. Bueno, muy bien. Estuvo interesante. Me quedo con la parte de el trapo. ¡El trapo, el trapo, el trapo! ¡El trapo, trapo, trapo! Ok. Vamos al segundo video. Después me va a tener que explicar, Salvador, quién es esta persona. Bueno. El segundo video se llama Perro Chacarrón. Vamos a ver. Play. Supongo que es un perrito. ¡Ay, sí! Es un perrito. ¡Oh, sí! ¡Qué hermoso! ¡Ay, está bien bonito! Chacarrón. Chacarrón. Macarrón, macarrón. ¡Ay, pero qué lindo! ¿Cómo baila? ¡Ay, cosita! Fue un perrito que bailaba y cantaba. No sé qué decía, pero cantaba. El macarrón con queso. ¡Ay, este sí me gustó! Ya sé por qué se hizo viral. Está bien tierno. Ahí podríamos agregarle el chacarrón. Macarrón. El trapo, el trapo, el trapo. Ya ven que ahora acentúan todo al final para que rime. El trapo, el trapo, el trapo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, me di risa yo sola! ¿Más boba? Bueno. Sigamos, sigamos con este que ya me imagino. ¡Ay, sí! ¡Amo los videos de caída! ¡Soy mala! Pero siempre me da... Siempre me da demasiada risa. Perdón cuando alguien se cae. Es que cuando alguien se cae, en vez de ayudarlo, yo me río. Siempre me da demasiada risa, perdón. Si están conmigo y se caen, no los voy a ayudar, me voy a empezar a reír. Y este ya me va a hacer reír mucho. Ya sé. Se llama La caída de Edgar HD. Ojo, es en alta definición. Alta definición. Play. La cara de maldito del otro. No, güey. No pasa nada. No, güey. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Este pendejo, güey! ¡Ya! ¡Se mato, mi hermana, güey! ¡Se mato, ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Se mato, mi idiota! ¡Ay, no! ¡Ya me dejo, mi idiota! ¡Ay, pero está llorando, el niño! ¡Pobrecita! ¡No, pobrecito! ¡Ay, no sé dónde son, pero tienen el acento como muy marcado! ¡Ay, no, perdón, Edgar! ¡Perdón, pero es muy gracioso tu video cayendo! ¡Pobre, se mojó el niño! Encima cayó entre medio, o sea, lo menos probable sucedió. Muy bueno, este me encantó. ¡Ay, soy mala! ¡Sigamos! ¡Siguiente video se llama el fúa, o fúa, el fúa original! ¡Ah, ojo! ¡Puede haber imitaciones! ¡Este es el original! ¡A ver! ¡Ay, no, niño! ¡Ay, no, no! ¡Ya van a comentar que soy muy mala! ¡Ay, pobrecito! ¡Pero es que...! O sea... ¡Ay, voy a morir! ¿Ven es el karma por burlarme del pobre niño? ¡Es que se cayó entre medio de los dos pasos! Bueno, basta, basta. Tenemos que ver el del fúa, o fúa. A ver. ¡Ay, va! Sin embargo, esta persona que a continuación les presentamos, se considera un viajero errante, aparte de asegurar, poder ver el futuro y revivir a los muertos. ¡Oh, genial! Tú, tú quieres ser chingón, pero le aventas tierra a los demás. Este güey va a vivir más años que tú y que yo juntos. ¡Ya no puedo! ¡Pero voy a sacar el fúa! A ver, fúa. Y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra. ¡Fúa! ¡Carácter! Voy y saco el fúa sin... ¿Qué significa cuando sacas el carácter del estómago? ¡Ah! Lo voy a hacer. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fúa! 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 Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. Es sabio este señor. ¡Fúa! Eso es el fúa. No importa lo que hagas, no importa lo que realices, lo más importante es el dar el extra. Y los del noticiero le ponen, los efectos del alcohol. ¡Fúa! 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 Significa dar el extra. Lo, lo, lo... ¡Fúa! Lo que se proyecta hacia el universo. Son malas las tomas que les hacen. Eso es. Cuando la persona ya está muerta, y dices, no, ya, déjalo muerto. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fúa! 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 ¡Cuando tú vas, el fúa, ese es el verdadero fúa. Situaciones inusuales ocurren mientras sustentó el original. Y afortunadamente, algunas historias terminan con un final sin lamentos. Bueno, los del noticiero también. Ok, hoy hemos aprendido, amigos, amigas, lo que es el fúa. Dicen que los locos y los borrachos dicen la verdad. Así que vamos a intentar poner en práctica esto de cuando estamos cansados, cuando ya no podemos más, recordar a este hombre e invocar esa fuerza del universo. ¡Fúa! Ven ya cuando ustedes ya están cansados de estudiar, invoquen el fúa. Díganse ustedes mismos, ¿cómo que no? ¡Fúa! Y ahí sacan el carácter. Muy bien, una muy buena lección por parte de este amigo alcohólico. Los alcohólicos, los borrachos dicen la verdad. Sigamos. Pasamos del fúa a el dueño de la canaca o canaca o canaca. A ver, vamos a ver. Señor, ¿así venía conduciendo usted? ¿Claro? Estarse tomado, ebrio. ¿Y qué? Otro borracho. No he chocado. No lo puede chocar. No he chocado. Y mis 50 mil pesos que trae a 100 billetes de a 500. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace? Soy comerciante. Soy de promotora mexicana, Gaitán. Calle 6630-671-3333. Soy hijo del papá. Soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe. Soy hijo del papá. Presidente de la canaca. ¿Qué es eso? De la canaca. Es canaca. Centrales de abastos de la República Mexicana. Eso significa canaca. Central de abajo. ¿Se puede matar a usted? ¿Ire? ¿Y a mí esto qué? ¿Eh? ¿Ire? ¡Ay, véale! ¡Véale! ¡Apúntale bien! ¡Me amarran como puerco! ¡Ire! Pero la otra vez... ¿Y mis 50 mil pesos qué? ¿Ire? ¡Ire! ¡Apúntale para allá! Ok, bueno. Un señor enojado porque lo amarraron como puerco. ¡Ay, pobre! Y algo de la canaca. Ok, interesante. Ya tenemos otro video de un borracho dándonos un buen consejo para la vida. Que lo amarraron como puerco. Ese es el consejo. Y que él vive en una calle con muchos números y él es hijo del papá. Del papá. Bien. Este dice tengo miedo. A ver... Estos días también vimos a un amable guiador que literalmente fue presa del miedo en un operativo de tránsito. Pero yo quiero a mi abogado. Tengo miedo. 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 Yo sé que yo sé y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No, no. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación. Qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. Bueno, es un señor que tuvo miedo muchas veces. Lo que resultó aquí es que al final de todo, cuando por fin se hizo el examen en el alcoholímetro, apenas si resultó con aliento alcohólico. Permítanme, por favor. Permítanme. Su reporte es de 83. Por lo que se le dejó ir con tan solo una amonistación. ¿Vas a tu sorpresa? ¿Y doctor? ¿De veras? ¿Es una disculpa? ¿Una disculpa? No, bueno. Bueno, ya no tuvo miedo. Ya se quedó tranquilo al menos, pero tuvo miedo, no sé, para todo el año tuvo miedo. ¿Por qué? Bueno. Ay, ya llegamos al último. No, estaba divertido. Bueno, este se llama, no te vayas, Carlitos, pero Carlitos está escrito muy extraño. Es como Carlitos. Ah, y es el rap de Carlitos. Ay, sí. ¿Cómo era el rap con el que empezamos? Era, ah, el trapo. El trapo. Trapo, 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 trapo. Trapo, trapo. Chacarrón, macarrón, trapo. Este es el rap de Carlitos. Ah, ya soy rapera. Este es el rap de Carlitos. Este es el rap para los Carlitos. Para los Carlitos. No, sí. Carlitos. Carlitos. Carlitos, ¿por qué me abandonaste? Yo te amaba aún mucho. Carlitos. Muchito. Acuérdate, Carlitos, cuando íbamos a la placita. Cuando íbamos a las series, me comprabas un chopito, Carlitos. Carlitos, no me vayas a dejar, por favor. Eches un mensaje que te lo dijo aún de corazón, Carlitos. Carlitos. Carlitos, Carlitos, yo te amo, corazón. Yo te dije que esta rola iba de mi corazón. Para ti, amor, Carlitos. Carlitos, por favor, si tú estás viendo este video. Ten en cuenta que yo te amo, un chorronguero. Yo te amo, Carlos. Carlitos, yo te amo. No me dejes corazón, que por ti se me ahorqueo. Ya, Carlitos. ¿Me ahorqueo? Ya, Carlitos. Yo te quiero un muchito, un muchito, un muchuchito. No, Carlitos, no me abandones, por favor. Te prometo que si tú me abandonas, yo me voy a colgar de barandol. Carlitos, Carlitos, no me abandones. Acuérdate de esos momentos juntos que vivimos juntos, Carlitos. Esos juntos, juntos que siempre nos prometíamos, ¿no? Carlitos, no me abandones, por favor. Tú me llegas a abandonar y yo me cuelgo. Tú me llegas a abandonar y yo me cuelgo. Esperen, pausa. Ella sabe. Ya ven, le acentuó al final y rimó. Me cuelgó. Y ahí está, ahí está el rap. Eso es el rap de verdad. Hoy día. Yo dudo que esta niña esté alcoholizada porque es una niña. Pero bueno, ahí está lo que sale del corazón cuando uno es joven y está enamorado. El rap de Carlitos. Y ella diciendo que si Carlitos la abandona, aunque ya la abandonó, ella se cuelga. Yo me cuelgo, yo me cuelgo del barandalón. Yo me cuelgo, yo me cuelgo del barandalón. Carlitos, yo te amo, no me vayas a perder. Carlitos, yo te amo, por favor, entiéndeme. Yo no puedo vivir sin un momento contigo. Por favor, Carlitos, no me vayas por el sol. Bye. Carlitos, bye. Ay, me encantó el final. Bye, Carlitos. Así con lágrimas en los ojos. Bye. Bye, Carlitos. Carlitos. Muy bueno, hay que aprender de la valentía de esta muchacha. De filmarse queriendo llorar. Improvisar una canción a su ex amor. Muy bien, yo la felicito la verdad. Y más en esa época. Buenísimo, bueno, a ver, tengo que decir que me gustó, bueno, obvio, mi favorito fue, perdón Edgar, pero mi favorito fue tu caída. La voy a ver de nuevo. Pobrecito. Es que me da risa como habla también. Porque lo dice con sentimiento. Y su cara así, no. No. Ya, güey. Piche pendejo, güey, ya. Piche bato, mi pierna. Ya, güey. El momento de pánico. Ya, güey, por favor, idiota. Ay, Edgar, perdón, pero es tan gracioso tu video. Bueno, esté bien, la vida con humor es más linda. Pobrecito el niño acá en el video está llorando, pero le vamos a dar este giro de que, bueno, es el humor que hay que meterle. Bueno, ese fue mi favorito y también me gustó el del perrito. El del perrito ahí me gustó también. Bueno, muy bien, Salvador, he cumplido mi tarea. Acá vi los videos que seleccionaste. Me gustaron mucho, lo disfruté. Y la verdad que sí, entiendo cómo en esa época se hicieron virales porque sí están muy buenos. Están muy buenos, la verdad. Estábamos hablando que hoy día es fácil conseguir mucho de todo. De lo que uno quiere ver, hay mucho contenido. Pero antes, cada cosa que salía era algo nuevo. Entonces, todo era sorpresa, todo era novedad. Y bueno, estas cosas están muy buenas. Me gustaron, me gustaron. Gracias, Salvador, por hacer esta selección de videos para mí. Acá estás, gracias. Y ojalá se hayan reído. Como les dije, la vida con humor es más linda. Ojalá se hayan divertido un rato. Está bueno hacer estas cosas para desconectarse un ratito de los problemas, de la preocupación. Y meterle humor y risas al día. Gracias, amigos, por vernos. Y ojalá que se hayan divertido tanto como yo. A ver si hacemos otro pronto. Les puedo decir, nos vemos en la próxima. Otro video de reacciones a videos. Que la verdad, estuvo muy bueno. Gracias, adiós. Adiós, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá se hayan reído mucho con nosotros. También conmigo acá. Y gracias, como siempre, por sus buenas vibras. Bye. Si se les ocurre a ustedes algún video que conocen y que les gusta mucho. Y que saben que es divertido. Compártanlo. Así yo también lo puedo ver. Y también me puedo divertir y reír. Y bueno, y acá Salvador me va a filmar mi reacción. Y me despido. Como esta valiente muchacha. Bye, Carlitos. Bye, público. No me voy a colgar. Me voy a divertir. Cariños. Adiós, adiós. Muchas gracias por acompañar. El de la caída de Edgar es lo máximo. ¿Cómo te gustó? Sí, el de la caída. Qué bueno. Cinque pendejo. Y dolor. Ah, ha, ha, ha.